Se lo dijiste, lo reconoció, pero mintió. Dijo que era para una causa muy noble de una enfermedad de un familiar. Y yo le dije, digo, si es así, pues por favor, ¿por qué no me lo has dicho? Y no utilizar la vida de alguien para ayudarle. ¿Qué descubriste? Que esos 8.000 euros, entre otros, porque a mí también me dijo Ejo Seca, pero yo pensé, digo, bueno, es la primera vez en mi vida que me equivoco, a lo mejor. Pues que esos 8.000 euros se irían a Colombia. Bueno, no sabemos qué quiere decir con este tipo de gestos. La gente no hay aire acondicionado hoy para no sobrecargar los circuitos. Es de corrilitis. No, sí, estoy intentando salvarte el pellejo, pero sigue, sigue, insiste. Bien, tenía cierta salida.